Me sigo preparando y todo esto lo he mostrado arriba del cuadrilátero. Y por más como dice Antifaz, que he sido protegido o consentido de la empresa, creo que aquí el consentido y el protegido siempre había sido tu Antifaz. Anteriormente tu madre, Lila Cabazos, que hacía eventos de lucha libre. Antes de hablar de mi madre, primero lávate la boca. La rivalidad es entre tú y yo, Redoquip. Y yo jamás fui un protegido. Te lo digo, yo me gané este lugar a pulso y a punta de madrazos. A mí nadie me regaló nada. Tú sí eres un protegido de aquí de AAA. Y ¿sabes qué? Yo te voy a retirar y te voy a quitar esa máscara. Bueno, ante esta situación les pido por favor si podemos... Vamos a controlarnos un poco. Vamos a calmar un poquito la situación, Laredo. Si podemos bajar, por favor. Gracias, quiero agradecerle a todo el público. Muchas gracias por esto, por tomarnos en cuenta. Y se dieron cuenta, se dieron cuenta que Laredoquida aguanta y eso más. Cualquier cosa que haga aquí Antifaz, para mí no es nada. Y así me quiero faltar el respeto. Quiero hacer lo que tú quieras, ¿sabes qué? Bueno, esta situación, como vieron los ánimos, bastante calientes. Bastante calientes y esto se tendrá que resolver en la jaula del próximo 16 de abril. Esto nada más es una probadita. Gracias, gracias. El 31 aniversario de la AAA, voy a acabar contigo. Te voy a quitar esa máscara.